Solo quedan unos días, comienza la cuenta atrás. Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En este vídeo, como hago normalmente antes de una carrera de larga distancia, os voy a contar cuál es mi estrategia, cuál es el plan en general de toda la carrera. También os contaré el material que voy a llevar, o al menos lo más importante. Y por supuesto, un pilar fundamental, que es la estrategia de alimentación en carrera. Que también he hecho algún que otro cambio y quiero compartirlo con vosotros y con vosotras. Así que espero que os guste y que os sirva. Bueno, para comenzar os cuento un poquito más acerca de esta carrera, Grand Trail Picos de Europa. Se realiza el sábado 25 de junio. La salida y meta estarán situadas en Venia de Onís, Asturias. Y yo voy a realizar la modalidad Ultra, que son 70 kilómetros con 5.300 metros positivos. Esta modalidad comienza a las 6 de la mañana, ¿vale? Las 6 de la mañana del sábado 25. El recorrido transcurre casi en su totalidad por el macizo occidental de los picos de Europa. También, pues, vamos a recorrer, a pasar por lugares súper emblemáticos, como por ejemplo, pues, la Ruta del Cares, los lagos de Covadonga, el canal de Trea, Vega de Ario o el pico del Hultayu, que será el pico más alto, el punto más alto de carrera a 1.890 metros. Y puntualizar que no voy a ir solo, ¿vale? Como ya dije en el vídeo anterior, iré con mi hermano y vamos a competir por parejas. Vale, ahora vamos a analizar un poco el perfil de la carrera y a sacar algunos puntos importantes. Bueno, vamos a analizar un poco el perfil de la carrera. Como os he comentado, pues, son 70 kilómetros, 5.300 metros de desnivel positivo. Ya a priori llama la atención esa subida al Hultayu. Creo que va a ser bastante divertida, pero bueno, luego lo comentamos mejor. ¿Y cuál sería la previsión, la previsión de tiempo para esta carrera? Pues la verdad que es bastante complicado poder decir un tiempo, sobre todo porque vamos a ir en pareja, voy con mi hermano. Entonces, ya no depende de cómo yo me encuentre, sino que depende de cómo nos encontremos los dos. Y al final aquí, pues, lo importante es ir juntos, ¿no? Entonces el tiempo quizás, pues, pase a un segundo plano. Bueno, también habrá que tener en cuenta a la hora de hacer la previsión de tiempo, pues, el terreno, que por lo que he visto y por los comentarios, vídeos y demás, pues, será bastante técnico. Creo que será bastante técnico, que habrá piedra y también importante la climatología. Porque también por lo que he visto parece que va a haber bastante barro y nos va a llover, ¿vale? O sea, que vamos a tener una carrera épica. Este va a ser un punto muy importante y a tener en cuenta. A ver, a día de hoy, en Venia de Onís, está lloviendo, da previsión de lluvia y tormenta para hoy. Y previsión para el día de la carrera, sábado 25 de junio, un 50% de probabilidades de lluvia. Y además, da lluvia para toda la semana. O sea, toda la próxima semana, previa a la carrera, va a llover, supuestamente. Y el mismo día de la carrera también va a llover. No pone que hará demasiado frío, en máximas de 22 grados, mínimas de 16. Pero todo el día con lluvia. De modo que a priori, si no cambia la cosa, nos espera una carrera pasada por agua durante todo el día. Mucho barro, porque va a haber muchísimo barro. Así que sin duda esas condiciones, pues, nos van a perjudicar bastante a la hora también, pues, del tiempo, ¿no? Que podamos terminar la carrera. Y para hacer una hipótesis de tiempo, yo me puedo fijar quizás en la última carrera de larga distancia, que fue la Perimetral Avenisa. Quedan 75 kilómetros y terminé en 12 horas 50 y algo, ¿vale? ¿Qué pasa? Sí, estas son 5 kilómetros menos, pero hay más desnivel. Y como hemos podido ver, las condiciones climatológicas, pues, no van a ser las mejores, las idóneas para hacer la carrera. Entonces, por sacar una hipótesis de tiempo, pues, yo creo que nos podemos mover en un rango de 12 a 14 horas aproximadamente. Quizás sea más, quizás sea menos, aunque poco probable que sea menos. Pero bueno, yo creo que más o menos nos vamos a mover en ese rango de horas. Creo que es importante hacer una pequeña hipótesis de tiempo para poder preparar todo el material, poder preparar toda la alimentación y poder organizarlo todo. En cuanto a la estrategia, creo que vamos a ser bastante conservadores. Algo que yo no suelo hacer en ninguna carrera, pero al ir con mi hermano, pues, creo que empezaremos de menos a más. Sobre todo, por algunos puntos en concreto del recorrido que os comento ahora, ¿vale? Os pongo de nuevo el perfil de la carrera. Como os he dicho antes, pues, esa subida al Hultayu ya llama la atención. Y justo antes, ¿vale? Yo creo que en esa zona, en esa zona es donde más tiempo vamos a perder. Justo antes de la subida al Hultayu, que os la marco aquí en el perfil, esa es la parte de la ruta del Cares que vamos a hacer. Y en esa zona no podemos correr, hay que ir andando. Entonces, esa zona andando de la ruta del Cares y luego toda la subida al Hultayu, que la subida al Hultayu son aproximadamente 3 kilómetros o 4 y vamos a hacer, pues, más de 1.200 o más de 1.300 positivos. Entonces, yo creo, por lo que he estado pensando y valorando la estrategia, o lo ideal sería intentar llegar en la mejor condición posible. De modo que el primer tramo de carrera, reservar un poco de fuerzas para en ese punto, en esa zona en concreto, no perder muchísimo tiempo. Porque si ya llegamos tocados, ahí se nos va a hacer eterno y vamos a perder un montón de tiempo. Luego también, en el kilómetro 48 y medio, cuando ya hayamos pasado esa cima del Hultayu, tendremos la bolsa de vida, ¿vale? Que ahí, pues, vamos a dejar material, alimentación y, bueno, ahí podremos cambiarnos y coger lo que necesitemos. Objetivo prioritario para esta carrera es disfrutar, como os he dicho, al ir en pareja, al ir, pues, con mi hermano, vamos a compartir la experiencia, el tiempo pasa a un segundo plano. Vamos a intentar, pues, disfrutar esta aventura, sufrir lo menos posible, aunque ya sabemos que vamos a sufrir, porque es una obviedad. Y también, lo más importante, compartir esta experiencia, ya no solo con mi hermano, sino también con mucha gente que, bueno, hemos tenido contacto por redes sociales, nos vamos a ver en esta carrera. Hay gente, hay compañeros y compañeras que van a hacer otras modalidades, pero también hay compañeros que van a hacer la misma modalidad. Y más o menos por el tiempo que me han dicho, creo que vamos a poder compartir muchos kilómetros, y, a lo mejor, incluso, podemos compartir toda la carrera y, a lo mejor, el Resina Team, pues, se convierte en un grupo de carrera y hay algún malagueño por ahí y algún gallego por ahí. Va a estar, va a estar muy guay. Así que, si no estáis suscritos, os animo a que os suscribáis al canal para no perderos el vídeo de la carrera, que seguro va a ser divertido y vamos a sufrir, pero vamos a pasarlo súper bien. Vale, os cuento todo el tema del material rápidamente. Comienzo de abajo hacia arriba y, bueno, voy puntualizando algunas cosillas. Lo primero, importante, zapatillas. Zapatillas utilizaré las Topo Ultra Venture Pro. Os dejo por aquí la review que hice de estas zapatillas. Me fueron genial en la perimetral Avenisa, así que repetiré con estas Topo Ultra Venture Pro. Genial. En cuanto, por ejemplo, a calcetines, pues, utilizaré esto seguramente de Lurbel, ¿vale? Son muy, muy cómodos. Y, bueno, eso ya cada uno, el que más a gusto lleve. En cuanto a pantalón, yo utilizo pantalón corto, ¿vale? Antes que mallas, o sea, que llevaré un pantalón corto. Camiseta. Quería utilizar, por ejemplo, esta o alguna de tirantes, pero al ver las condiciones, pues, ya no lo sé. No sé si llevaré manga corta. Seguramente manga corta y manguitos. Y luego, pues, el chubasquero también, el cortavientos. Entonces, bueno, las condiciones climatológicas pueden cambiar un poco la previsión que yo tenga en cuanto al uniforme o al material que lleve, ¿vale? Más cosas. Mochila. Mochila. Llevaré la mochila, como siempre, de Armax. El chaleco de Armax, que la verdad es súper, súper cómodo. Se ajusta de maravilla al cuerpo. Y a mí me encanta. No es muy, muy grande. Es de 6 litros, si no recuerdo mal. Más cosas interesantes en cuanto al material. Obviamente, pues, llevaré alguna gorra, ¿vale? Seguramente me ponga esta gorrita de Adidas. Otro punto muy importante serán los bastones, ¿vale? Llevaré, como en las últimas carreras y como ya acostumbro, pues, los bastones de bambú. El punto negativo, que no puedo guardarlos, pero bueno, creo que me van a ir súper bien. Así que llevaré los bastones de bambú. Y bueno, más o menos, ese sería el material más importante o más relevante. Luego, obviamente, todo el material obligatorio, manta térmica, móvil, guantes, son obligatorios. Entonces, unas mallas piratas o largas, pues, obviamente, en cortavientos. Bueno, más o menos lo de siempre en cuanto a carreras de larga distancia. No hay ninguna exigencia en cuanto a material obligatorio diferentes a otras carreras. Además, como va a haber lluvia, pues, obviamente, tenemos que estar preparados para esas condiciones, ¿no? También, como tenemos la bolsa de vida en el kilómetro 48,5, pues, obviamente, dejaré algunas cosas de material, por si acaso, por si también voy muy mojado y quiero cambiarme. Bueno, siempre viene bien, que aunque normalmente luego todo lo que dejo en la bolsa de vida no cojo nada, pero yo dejaré calcetines, dejaré alguna camiseta de repuesto, no sé, algunas cosillas, por si las necesitase en ese momento. Vale, vamos ahora a ver la alimentación en carrera. Ahora os mostraré todo con más detalle, todo lo que me voy a llevar en cuanto a suplementación, alimentación, pero quiero hacer un apunte, ¿vale? Que es el cambio que he hecho para esta carrera y es el cambio de marca, ¿vale? Voy a utilizar las bebidas de Mauten. Antes estaba utilizando la bebida energética Energy Drink de 226, pero en los últimos entrenamientos he tenido algún que otro problemilla, no me ha terminado de sentar bien, me ha provocado algo de gases. Entonces, esta bebida energética la dejaré seguramente para entrenamientos y he optado por, como digo, Mauten, que tengo las dos opciones, tanto 160 de Mauten, bebida energética, como 320 de Mauten. Esta lleva unos 40 gramos de carbohidrato y esta lleva 80 gramos de carbohidrato. Y ahora os explico un poco la estrategia exacta que voy a seguir. Vale, os cuento exactamente la estrategia que voy a llevar en carrera en cuanto a la alimentación. Voy a comenzar de inicio con dos bebidas energéticas y utilizaré la de Mauten 160, ¿vale? La más floja, la que lleva 40 gramos de carbohidratos. ¿Y por qué voy con dos al inicio? Bueno, porque así ya las llevo preparadas y cuando llegan los habituamientos, pues saco el vaso y bebo agua. Cuando se me acabe una de las dos, pues me la lleno de agua y ya llevaré una de agua y una de bebida energética. Vale, entonces esa es un poco la idea en el comienzo. Iré con las dos de bebida energética. Obviamente combinaré con sales cada una hora y media, dos horas, ¿vale? Una pastilla de sales. Y me llevaré en la mochila dos más de bebida energética para poder rellenarme los bidones. De modo que ahí ya tendría cuatro dosis o cuatro tomas de bebida energética de Mauten de unos 40 gramos de carbohidratos. Eso lo combinaré con la comida real que pueda coger en los habituamientos, frutas, frutas secas, lo que haya. Sí que es cierto que contacté con la organización y les pregunté por las opciones veganas y la verdad que no creo que haya muchas opciones, ¿vale? Así que no espero, no espero nada. Si hay algún sándwich de crema de cacahuete, pues será bienvenido, pero creo que no va a haber. Así que ya me buscaré la vida. Quizás si hay sándwich de algo, de queso o de lo que sea, pues le quitaré lo de dentro y me como el pan o le meto un plátano al pan y me tomo un sándwich de plátano. No lo sé. De modo que cogeré lo que haya en los habituamientos y que me apetezca y también entre habituamiento y habituamiento tomaré alguna barrita energética casera. Que si no pasa nada, la semana que viene subiré el vídeo de cómo las he hecho, de la receta y demás, ¿vale? Segunda parte de carrera, como seguramente sea más difícil comer porque ya estamos muy cansados, no nos entra o es más complicado, pues voy a optar por la bebida energética de Mauten que ya lleva 80 gramos de carbohidrato, que es obviamente mucho más fuerte. Pero bueno, como no voy a poder comer tanto, pues seguramente esta sea mejor opción, ¿vale? Así que optaré por esta opción de Mauten, que no me la llevaré de inicio porque no será necesario, sino que la dejaré en la bolsa de vida para recogerlas en el kilómetro 48 y medio. Y también me voy a llevar estos tres geles, uno con cafeína y dos geles sin cafeína, también de Mauten, para esa parte final de carrera. Estos geles, pues nos aportan unos 25 gramos de carbohidratos, ¿vale? Los geles de Mauten. Obviamente, combinaré esto con comida de los habituamientos y pues también alguna barrita que me quede. Aunque sé que me va a costar mucho tomar ese tipo de barritas porque son más pesadas, ¿no? Las barritas caseras que yo hago. Pero si no, pues bueno, optaré por esta opción. ¿Y por qué lo hago? Pues porque pienso que de cara al final de carrera esto es mucho más fácil de tomar, obviamente. También con esta bebida ya tienes 80 gramos de carbohidratos que bueno, que está genial. Y luego también llevaré pues algún botecito de 226 en el G-Shot de cafeína, ¿vale? Esto es un chute de cafeína que bueno, quizás me lleve uno al inicio y otro me lo deje en la bolsa de vida, ¿vale? Para tener esos dos chutes en los momentos en que me encuentre pues más de bajón. Así que bueno, recapitulando un poco. Es bebida energética un poquito más floja al principio combinada con las sales, por supuesto. Comida real, toda la posible en los habituamientos. Entre habituamiento y habituamiento alguna barrita energética casera. La segunda parte de carrera, optar por opción bebida energética más potente con más carbohidratos combinada con algún que otro gel y también obviamente siempre comida en los habituamientos. Y como punto de chute de energía en momentos necesarios Energy Shot. Y esa será la estrategia de alimentación. ¿Y por qué opto por esta opción en cuanto a alimentación? Bueno, porque lo enfoco en que la primera parte de carrera va a ser mucho más fácil comer, ingerir alimentos sólidos. Entonces, con una bebida energética un poquito más floja creo que será suficiente porque voy a poder comer bastante, me voy a tomar las barritas energéticas que me aportarán bastante cantidad de hidratos, también fruta y todo lo que encuentre en los habituamientos. Y ya en la segunda parte de carrera va a ser mucho más complejo comer. Recuerdo que ese tipo de barritas de avena era muy difícil ingerirlas. Entonces optaré por una bebida energética mucho más potente combinada con geles que al final los geles son muy fáciles de digerir aunque haya riesgo de que me puedan sentar mal. Que eso siempre va a estar ahí. Es más fácil que esta opción de una bebida energética potente y un gel pues me provoque algún malestar en el estómago. Pero al enfocarlo al final de carrera en caso de que me ocurriese algún problema estaríamos hablando de que a lo mejor me quedan 20, 15 kilómetros. Bueno, podría llevarlo. Pero si lo enfoco al revés y esto me provoca algún problema al principio pues ya me va a ser muy complicado terminar y pues voy a sufrir bastante. Entonces por eso lo enfoco de esta manera. Es como al principio intentar comer la mayor comida real posible y luego ir pasándome a algo más sucio por así decirlo, ¿vale? Para que se me entienda, ¿no? Algo más procesado o más fuerte como queramos llamarlo, ¿no? Entonces esa es mi idea ese es mi planteamiento y ya está. Obviamente pues todo el tema de la cantidad de hidratos de carbono que vaya a ingerir pues no puedo saberla exactamente. Sí que podría hacer la cuenta de todos estos productos de Mauten pero me faltarían pues las barritas energéticas caseras me faltaría la comida real y bueno, como ya sabéis y si habéis visto alguno de mis vídeos yo me guío más por las sensaciones que tenga en carrera por cómo me vaya encontrando y bueno, sé si tengo que comer más o si me encuentro bien y me guío más por ahí. Sí, como os he dicho siempre a lo mejor no es la mejor forma ni la más recomendable pero bueno, yo lo hago así y no os puedo decir exactamente la cantidad de hidratos de carbono que me voy a tomar porque no lo sé, ¿no? Porque no voy a llevar la cuenta exacta sino que me guiaré más por esas sensaciones que yo vaya sintiendo. Y bueno, eso es todo espero que os haya gustado el vídeo como siempre espero que os pueda servir si vais a ir a esta carrera también a ver si podemos encontrarnos por allí y compartir algunos kilómetros y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo muchísimas gracias por estar ahí os lo agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo ¡Chao!